Debiste verme, Ginger. Papazote Cliff fue toda una mamá cuidando de ese bebecito. Bien, papazote. Pagaste por 15 minutos. ¿Quieres hablar de paternidad o quieres ver mi cosita? Bueno, tal vez solo un poquín. ¡Ay, qué! ¡Victor, por Dios, ¿estás bien? ¡Lleva! ¡Ay, por Dios, Cliffy! ¿Otra vez los medicamentos? ¿Quieres que llame a alguien? ¡No! No llames a nadie. Solo está haciendo... ¡Efecto! ¿Qué pasó? ¿Dónde diablos estamos? Bienvenidos a lo que creo que es... mi fantasía cuando estás muy drogado. ¡Ay, por Dios santo! Estoy en este lugar con dos tarados metaleros. ¡Estaba en un momento importante! Nadie va a entrar aquí. Tampoco la niebla. Oye, ¿qué pasa con la sirena de niebla? ¿Cómo lograste entrar? ¿Qué? Pues, por la puerta principal. ¿No la sellaste? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Eso lo... ¡Gañas! ¡Gañas! Sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Pero se ve muy bien. ¡Flora! ¡Viniste! ¡Oh, mira quién está aquí! ¡Flora! ¿Adivina qué? Ya lo estamos haciendo. ¡Al fin hacemos la eterna flagelación! ¡Sí! ¡Ya era hora! ¡Ah! ¿Puede alguien por favor decirme qué sucede? Conozco este lugar. ¿Esto es Dada? ¿Bailamos Dada? ¡Lora! ¿Por qué me es familiar? ¡Al fin lo hacemos! ¡Al fin lo hacemos! Quiero que sepan que me siento muy orgullosa. Sin importar lo difícil que se puso, se mantuvieron unidos. Sin importar cuánto me aleje de ustedes, me mantuvieron atada. Jamás lo olvidaré. ¡Báta de mis culpas y baila! ¡Esto es muy tonto! ¡Pero también se ve bastante cool! ¿A esto le temías, Demel? Estuve en bailes más aterradores en los retiros de la iglesia. O sea, es muchísimo peor. No. No.